A través de la ley número 2017 del 28 de febrero de 2020, el Congreso de la República declara a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario del Río de Oro Monumento Nacional, gestiones realizadas por representantes a la Cámara del Departamento del Cesar desde hace cuatro años, se venía trabajando para hacer realidad el anuncio oficial. Para el presbítero José Manuel Mendoza es de suma importancia contar con esta declaración. Eso es un trabajo que me ha encomunado de muchas personas desde muchos años atrás que se empezó a trabajar y pues ahora llego yo y me encuentro ya, bendito Dios, con esta ley, resolución, por tanto es un compromiso, un agradecimiento a todos los que han hecho de gestión para esta ley. Esta iniciativa celebrada por la comunidad católica cesarense compromete al Estado a destinar una inversión para la restauración del templo, así se lee en el artículo segundo del decreto, los dineros deberán ser administrados por una junta de cuidado y conservación que está conformada por el alcalde del municipio de Río de Oro, el párroco del templo Nuestra Señora del Rosario, un delegado de la comunidad estudiantil del colegio público o privado y un delegado de la Academia de Historia y el gobernador del Cesar. Desde luego que Río de Oro es una parroquia que tiene mucha historia, tiene mucho arte, tiene mucha cultura, y pues todo esto son los elementos que se tienen en cuenta para la erección y nombramiento de un monumento nacional. La parroquia Nuestra Señora del Rosario tiene un atractivo turístico innegable, se trabaja para que más adelante se pueda tener la posibilidad de declarar la Basílica Menor de Colombia. Cuando llegué a Río de Oro, en mis palabras de inicio de mi ministerio sacerdotal allí, lo dije y me propongo con todas las ganas y el corazón a que ojalá podamos sacar este proyecto adelante para que sea declarado Basílica Menor. Este nombramiento busca conservar y restaurar este templo, además impulsar la cultura y las tradiciones que aquí se reúnen y que convocan cada año a todo el departamento del Cesar.